Los botánicos o elementos aromáticos de la ginebra están formados por enebro y cuatro grandes familias de elementos, cítricos, especias, hierbas y frutas o flores. A partir de estas cinco notas aromáticas podemos clasificar las ginebras en cinco familias. Ginebras clásicas, en las que predomina la nota de enebro y un leve toque cítrico y especiado. Ginebras cítricas, predominan aquellos botánicos de corte cítrico como el limón, la naranja, el pomelo, la mandarina o la lima. Ginebras especiadas, las protagonistas son las especias como el coriandro, la raíz de angélica, la raíz de orris, la canela, la pimienta, el cardamomo o la nuez moscada. Ginebras herbales, compuesta en gran medida de hierbas como el tomillo, el romero, la menta o la albahaca. Ginebras florales, abundan las flores o las frutas como la flor de uva verde, el jazmín, la violeta, el ojo de dragón o el casis. En cada una de las ginebras del mercado podemos encontrar influencias claras de varias de las familias de botánicos. Por eso, para poder plasmar fácilmente el mapa aromático de una ginebra, se puede utilizar un pentágono con las cinco variables para evaluar las diversas notas y su intensidad.